La Cámara de Representantes está compuesta por los funcionarios electos a nivel estatal más cercanos al pueblo. Eso tiene un efecto directo en que entre la gesta grande del Ejecutivo y la gesta municipalista de los alcaldes, en muchas ocasiones el único aliado que tienen las comunidades y las causas no político-partidistas son los representantes. Eso es un ambiente de un punto que tiene un balance de sinergia, porque simultáneamente para representantes, estas instituciones, estas comunidades, estos líderes se convierten entonces en el brazo ejecutor de la política pública de las comunidades. Y quiero reafirmarme en esta expresión por parte de la Cámara de Representantes. Las causas de las comunidades son las causas de la Cámara de Representantes. Y repito, las causas de las comunidades son las causas de la Cámara de Representantes. En nombre de la Cámara de Representantes, en nombre de todos nuestros compañeros, los equipos de trabajo, les decimos gracias, gracias y gracias. Y continúen trabajando con la gente humilde de Puerto Rico, que tiene un aliado de ustedes, que es la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Que Dios les bendiga a todos. A nombre de todos los que recibimos la medalla, el premio a la excelencia del Servicio al Prójimo Sister y Solina Ferrer, les damos las gracias a la Junta de Directores de los Centros Sol y Solina Ferrer, a todo el equipo de trabajo que elabora en cada uno de los centros y a la Cámara de Representantes, así como a todas las personas que nos nominaron, a las que enviaron cartas de endoso. Vamos a darle un fuerte aplauso a todas esas personas que creyeron en nosotros. Nos sentimos felices y honrados por un premio que ostenta en nombre de una misionera de Dios, educadora, activista social que dedicó su vida a amar al prójimo y a las comunidades de manera desinteresada. En fin, un ángel en la tierra y de la playa, siempre alineada a los valores de justicia, dignidad, respeto y cariño en aras de promover el desarrollo integral de aquellos a quienes ha servido mediante los programas que estableció para ese apostolado. ¡Gracias!